Estas hermanas tienen un secreto para lucir cuerpazo y adelgazar Felicia Oreb y Diana Johnson, estrellas del fitness, son probablemente más conocidas como las, base body babes. Cuando no están llegando al gimnasio, la pareja se puede encontrar haciendo alarde de los resultados que obtienen en Instagram, donde tienen medio millón de seguidores. Las hermanas entrenadoras irradian buena salud porque dedican su vida a hacer ejercicio, sin embargo, la alimentación también juega un papel importante en su apariencia. De por qué es necesaria una porción de proteína en cada comida hasta cuál es el, batido perfecto después del entrenamiento, The Daily Mail, explica el día a día de estas profesionales del deporte. Felicia y Diana, que tienen un negocio en el que ayudan a las madres a recuperar la forma desde 2010, tienen varias rutinas cuando se trata de la primera ingesta del día. Pero su plato principal es casi siempre el mismo, una porción de huevos revueltos, escalfados o hervidos con dos, rebanadas de tostadas con mantequilla y sin gluten, un trozo de chucrut, aunque es inusual, se cree que estimula su sistema inmunológico, mejora su digestión y ayuda con la salud del corazón, espinacas y algunos tomates cherry mixtos. Pautas que debe seguir Diana afirma que se despierta más temprano, generalmente alrededor de las 6 de la mañana, pero que el desayuno suele ser alrededor de las 8. Sin embargo, se bebe un café primero, generalmente largo, porque cree que es imprescindible. Felicia, que estudia una carrera a esas horas, dice que generalmente tiene la oportunidad de comer justo después de las 9. En general, siguen un entrenamiento intenso, lo que significa que a media mañana necesitan hacer una parada para tomar un SNACK muy necesario. El cardio, nos gusta el batido de proteínas, probablemente nuestro favorito sea el verde, asegura Felicia Adjusky. El cardio está muy bien, pero lo que la gente no sabe es que se puede conseguir lo mismo con los ejercicios con pesas su fórmula para el perfecto. Batido post-entrenamiento, incluye 30 gramos de proteína a base de plantas, 200 gramos de espinacas congeladas, medio plátano, 6 cubitos de hielo, una pizca de canela y agua de coco. El almuerzo también debe tener proteínas y consiste en una porción de pescado, pollo o un trozo pequeño de carne roja. A veces, si tenemos prisa tomamos atún, ensalada y algo de arroz. Un poco de carbohidratos, de verduras y de proteína, añaden. De acuerdo con la idea de que un cuerpo bien alimentado quema calorías de forma más constante, las hermanas que sólo se llevan 15 meses de diferencia, aseguran que siempre meriendan a media tarde. Nos gusta tener una porción de proteína con cada comida. Me gusta tomar un pastel de arroz con atún, aguacate y tomate fresco, es un refrigerio agradable por la tarde, dijo Diana. Estas entrenadoras explican que la cena es muy similar al almuerzo, ya que es una comida a base de proteínas con una porción de vegetales y un trozo pequeño de carbohidratos. El postre también es parte de su plan diario. Felicia se pregunta por qué tiene la gente tiene metido en la cabeza que debe ser algo, dulce, aunque de vez en cuando no está mal, ella toma un té verde y fruta fresca. Si eres muy oloso prueba con pasteles de arroz con mantequilla de cacahuete y miel. Entrenar es muy importante, realizamos ejercicio 4 a 6 días a la semana y entrenamos en el gimnasio, afirman. Nuestra rutina se basa únicamente en las pesas. No creemos que las formas más tradicionales de cardio como, trotar, sean beneficiosas para el tipo de cuerpo o el nivel de condición física o fortaleza que buscamos. La mayoría de la gente usa esos ejercicios cardiovasculares porque creen que es la mejor manera de perder grasa, ponerse en forma y obtener una respuesta cardiovascular, pero no es así. No se dan cuenta es que todo esto se puede lograr fácilmente a través de un entrenamiento de pesas bien diseñado, continúan. Ellas creen que para obtener un cuerpo bonito, delgado y tonificado debes combinar fuerza y días de circuito. En nuestros días de fuerza, levantamos pesas con muchos kilos y mantenemos el rango de repeticiones bajo para mantener la intensidad durante toda la sesión. En los días del circuito, normalmente realizamos repeticiones más altas, 10 a 20, y hacemos varios ejercicios seguidos sin descanso. Esto es suficiente para llevar nuestros cuerpos al mismo nivel que si hiciéramos cardio. Además, hacen hincapié en que es importante mantener un comportamiento saludable en todos los ámbitos, y esto incluye dormir lo suficiente y beber mucha agua. Levanta pesas, mantente activo, alimenta tu cuerpo con alimentos sanos y nutritivos, mantente hidratado y descansa. Considera ir a un gimnasio que esté cerca del trabajo durante la hora del almuerzo, eso puede ayudarte mucho, concluyen. www.elconfidencial.com barra alma guión corazón guión vida barra 2018 guión 08 guión 17 barra hermanas guión entrenadoras guión secreto guión lucido guión cuerpazo barra baja 16 0 5 0 0 6 barra